Aunque me alcanza el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofreco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca querrás jamás amar Que a tu cariño me ve demasiado tanto No me desculpe, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no lo quiso para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero, California, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Como un día tú me quieres, tú me quieres Como un día tú me quieres Me despiertes sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así no soy feliz Con mis tiempos estoy, mi amor Con mis tiempos estoy, mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me despreciar Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Se te amaría ¡Gracias! 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 Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por mí Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Y ahora el que tiene Otro amor lo buscará Sobre a Dios que es Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveches Pero no me digas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Que lo aproveches Pero no me digas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide A que te olvide Fue un placer Conocerte Y ganarte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo caída Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedan sin mí Y a pesar Que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivos Cosas del corazón Fui un placer con hotel y tal Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo caída Y hoy me tengo caída Y hoy me tengo caída Yo quería casarme Y hoy me tengo caída Vestida de blanco Vestida de blanco Y de iglesia un banco Y a arrepentiré Y a arrepentiré Yo voy a cantarme Vestida de blanco Va a moler este canto Y a arrepentiré Yo voy a cantarte, vestida de santo, y no me encuentro, la rebeldidad. Cuando pasa el tiempo, cuando me recuerdes, cuando con las noches te sientas soledad. Llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando valiencias, queriendo mi vida. Será muy tarde, ahora regreso, esta misma noche me vas a perder. Del brazo de un hombre, que en menos un hombre, tu pelo le gaste y te va a voler. Yo voy a cantarte, vestida de santo, va a volerte tanto, te arrepentiré. Yo voy a cantarte, vestida de santo, y no sabes cuando, te arrepentiré. Yo voy a cantarte, vestida de santo, y no sabes cuando, te arrepentiré. Yo voy a cantarte, vestida de santo, y no sabes cuando, te arrepentiré. Yo voy a cantarte, vestida de santo, y no sabes cuando, te arrepentiré. Como han pasado los años, como cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, que mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos, abrazamos, y juramos un te quiero. Que nos herimos por entero, y ahí sé que todo murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche, que bailamos, abrazamos, y juramos un te quiero. Que nos herimos por entero, y ahí sé que todo murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Te vas, yo me quedo triste y sola, tenías que ser tan duela al despedirte. ¿Qué clase de cariño? ¿Qué clase de cariño tú me diste? ¿Qué caro estoy pagando por quererte? Te juro que jamás había robado, todo, todo fue triste entre nosotros. Sabía que tendrías un día, pero nunca imaginé que de este modo, pero que yo te olvide no es tan fácil, porque el tiempo que viví fue solo un sueño. Y ahora que te vas, respeto en mis sueños, para que pagues por soñar lo que no te voy. Pero muy caro, pagaré haberte amado, me dejas con la deuda y te vas, pero que orgullo no se te hace demasiado. Para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, hasta el final. Pero muy caro, pagaré haberte amado, me dejas con la deuda. Pero muy caro, pagaré haberte amado, me dejas con la deuda y te vas, pero que orgullo no se te hace demasiado. Para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, hasta el final. ¡Suscríbete! 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 Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su paz y alegre en ella. Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena. Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más. El que gane, destaba la champaña, sugiero hasta mañana, ven que te voy a enseñar. Besa aquel lucero que brilla en el cielo, es el que conté de los tres deseos al niño de mi. Esta noche viniera, se ponía su reina, se ve así. Al buen lucero, mírele, te deseo, mientras yo que pido y te repito que te quiero, hoy lo pedí con ti. Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas tan feliz. Besa aquel lucero que brilla en el cielo, es el que conté de los tres deseos al niño de mi. Besa aquel lucero que brilla en el cielo, es el que conté de los tres deseos al niño de mi. Besa aquel lucero que brilla en el cielo, es el que conté de los tres deseos al niño de mi. Besa aquel lucero que brilla en el cielo, es el que conté de los tres deseos al niño de mi. Besa aquel lucero que brilla en el cielo, es el que conté de los tres deseos al niño de mi. Besa aquel lucero que brilla en el cielo, es el que conté de los tres deseos al niño de mi. Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás A poco sí, a poco no, a poco sí Si tanto le gusto, que me quite de trabajar Que con sabor que ya te lo advertí Que no descansarías, te acarías, mío no más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Apaguen la luz, me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás 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 Me gustas mucho, me gustas mucho, tardío, temprano, cierre tuya, mío, tú serás. Me dice que me quieres mucho y me tienes trabajando. Que confiador, que ya te lo advertí, que no descansarías, que si es mío no más, pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho, tardío, temprano, cierre tuya, mío, tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho, tardío, temprano, cierre tuya, mío, tú, me gustas mucho. Las manitas, las manitas, porque están atrás, las manitas, acá están atrásito. Nunca volverás paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomo, ahogándose en tres hoyos, pues ya no puede volar. Pobrecito del palomo, cantado está de sufrir, y mirando para el pie, a Dios le piden su muerte, y así no quiere vivir. Pobrecito del palomo, cantado está de sufrir, y así no quiere vivir. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, y está morizando, no tanto estará. Morirá el palomo, morirá el palomo, morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá el palomo, cantado está de sufrir, y así no quiere vivir. Desde que no fuiste seré fue el malo amor por llorar Por llorar, por llorar, por llorar Yo no puedo ver, ni puedo ver Se aplica su muerte, está molestando que tanto será Morirá, morirá, morirá Morirá el malo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirándote al cielo, te verá volando Te dará la gracia por esos recuerdos Te pucan las alas que hace con mis caros Te ahogarán tus sueños Si no hay sartén Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento, no podré Volverme a enamorar Y ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor de ti Ya nada queda No digo No digo Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Allá arriba Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Ayer Ge olacak voice Me llamo No te dolió Siempre Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir ante la gente, es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Amigos simplemente amigos y nada más Amigos simplemente amigos y nada más Amigos simplemente amigos y nada más Así se canta en Chile Así responde Viña Siempre con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar todo es silencio en nuestro altar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta no amamos incluso Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo que sucede entre los dos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor ¡Claro que no! ¿Cuánto daría por gritarlos y mieszones ¡Claro que no! ¿Quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Ocho Amos! No, no, no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor Anoche estuve conversando con mi cigarrito Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo incendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy no se existe el mundo Que a lo mejor estoy acabado O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarme Pensándome que deje entre suspiros Que en este verso triste Que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Y 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 No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo Porque si el amor se acaba y no lo presentimos Pues mientras el corazón quiso No es solo la costumbre que nos hubiese hallado Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se huya de esta adversidad Se leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos Dios A hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado Y no lo remediamos? No lo remediamos No es mientras el corazón quiso Solo la costumbre que nos utiliza Dios Pregunto qué razón abro Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No, no entiendo Lo que pasó Un amor veló mi corazón Yo no me pude resistir Pero si acaso no soy igual No piensé mal Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad tiene cautivo Su forma de ser Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Pues Cristo nos bastó Estouin portal Un sonido al sué ¡Vamos feliz! Fue como magia, su suavidad He logrado borrar mi soledad, ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo, es lo que me importa ya Fue feliz entre sus brazos, eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo, es lo que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos, y mis ojos son sus ojos Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad Y ser bien querente 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 Ay, ay, ay Y tú gozas Y ser bien querente 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 Hola, me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre, de ti pero alegre, segura que no me quieres, de ti pero alegre, segura que no me quieres, de ti, de ti, de ti. Quise bien quererte, quise bien quererte, quise bien quererte, quise bien quererte, quise bien quererte. Y sabía en Queretá, y sabía en Queretá Y sabía en Queretá, y sabía en Queretá Yo sé que si aprendí, yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, libera, y me libera, libera Así fue, así fue Quise bien Queretá, y sabía en Queretá Quise bien Queretá, y sabía en Queretá Quise bien Queretá, y sabía en Queretá Gracias, yo los bendigo Vuelven a casa en paz, gracias Vuelven a casa en Queretá A ver cuándo pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado en nada Me lancé a la mano Sin imaginar tormentas Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte, no perdí jamás No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia A ver cuándo pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado en nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar A ver cuándo pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado en nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar La vida yo disfruté Y nunca me he negado en nada 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 Tal vez mañana yo despierta sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así no soy feliz Con mis tiempos estoy mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me despreciar Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Te amaría Te amaría Fue un placer conocerte Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo caída Muy feliz Fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedan sin mí Y a pesar De que nunca Me dijiste te quiero Hoy te tengo que irme Me demuestra Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivas Cosas del corazón Cosas del corazón Fue un placer Conotente Y tenerte unos meses Aunque esos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque yo en tu lugar Aunque no me quisiste Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo caída Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Que me hubiera quedado Solamente contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Que me hubiera quedado Van a dormir ¡Viva! 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 Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por mí Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y tú quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo dotarás Sobre a Dios que es Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me digas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Que lo aproveche Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide 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 No te quiero, no sé por qué motiva, cosas del corazón, de un placer con autoridad, y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí me quise, y hoy me tengo que ir, si me hubieras querido, cuando yo te pedí, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado solamente contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir, yo me hubiera quedado solamente contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Música Para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mides pasar Vas a darte cuenta que esta mujer viva va llena de lucha camino al altar Ya soy un hombre, que me das un hombre, me lo negaste y arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, me lo negaste y arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no me encuentro Me lo negaste y arrepentirás Tomas el tiempo cuando me recuerdes, cuando por las noches te sientas soledad Llorarás vacío, llorarás por dentro, guardando valencias, queriendo mi vida Será muy tarde, ya habrá regreso, esta misma noche me vas a perder Del brazo de un hombre, que me das un hombre, me lo negaste y te va a morir Yo voy a casarme vestida de blanco, me lo negaste y te va a morir Yo voy a casarme vestida de blanco, me lo negaste y te va a morir Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuando me arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, me arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuando me arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuando me arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuando me arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuando me arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cómo estás Como dos enamorados como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos de frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos, abrazamos Y juramos un te quiero Que nos herimos por entero Y en ese quieto murmurado Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos, abrazamos Y juramos un te quiero Que nos herimos por entero Y en ese quieto murmurado Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Y en ese quieto murmurado Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Por quererte Y ahora que te vas, respeto de mis sueños, para que pagues por soñar lo que no te voy. Pero muy caro pagaré haberte amado, me dejas con la deuda y te vas. Pero que orgullo, no se te hace demasiado, para que seas tan fe, para que seas tan fe, para que seas tan fe, hasta el final. Pero muy caro pagaré haberte amado, me dejas con la deuda y te vas. Pero que orgullo, no se te hace demasiado, para que seas tan fe, para que seas tan fe, para que seas tan fe, hasta el final. ¡Gracias! 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 Me gustas mucho tú, tardío, temporano, seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tardío, temporano, seré tuya, mío tú, me gustas mucho. Las manitas, las manitas, las manitas, acá están atrasito. Nunca volverás paloma, triste está el palomar, solito pego el palomar, ahogándose entre su yojo, pues ya no puede volar. Pobrecito del palomar, cantado está de sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden su muerte, y así no quiere vivir. Pobrecito del palomar, cantado está de sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo. Pobrecito del palomar, cantado está de sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir. Pobrecito del palomar, cantado está de sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir. Pobrecito del palomar, cantado está de sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir. Pobrecito del palomar, cantado está de sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le piden sufrir, mirando para el cielo, a Dios le Morirá, morirá, morirá Morirá el palombo porque así es la muerte cuando hay un soledad Y la noche al cielo te verá volando Te dará la gracia por esos recuerdos Te gustan las alas que tengo mi caro Te ahogaré en tus sueños Te ahogaré en tus sueños Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor de ti ya nada queda No digo, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Allá arriba Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez lo debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá 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 Siempre Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir ante la gente, es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Amigos simplemente amigos y nada más Amigos simplemente amigos y nada más Amigos simplemente amigos y nada más Así se canta en Chile Así responde Viña Siempre con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar todo es silencio en nuestro altar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin rumbo Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo que sucede entre los dos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor ¡Claro que no! ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¡Claro que no! ¡Aceptan nuestro amor! ¡Cuánto daría por gritarles nuestro amor! No aceptan nuestro amor Que no eres yo Anoche estuve conversando Con un cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo incendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no sé Si en el mundo Que a lo mejor Estoy a acabar O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminar Pensándome Quedé entre suspiros Que en este verso triste Que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Y al final Que ese mundo en que vivo Felicia San Valentín No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada dejamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba y no lo presentimos? Pues mientras el corazón quiso No es solo la costumbre que los judíos se halló Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se huya de esta adversidad Se leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entenderlo, Dios O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado y no lo remediamos? Es mientras el corazón quiso Solo la costumbre que los judíos se halló Pregunto qué razón Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más El caso es que nos ofendemos cada día más Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Ah! ¡Ah! Fue como hechizo ¡Ah! Lo que pasó Lo que pasó Un amor veló mi corazón No me pude resistir Pero si acaso no soy igual No creces No crees No crees en mal Fue como magia Y sin suavidad Y logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Creé en el caud libro Su forma de ser Soy feliz en los brazos, eso es una realidad Soy feliz en los brazos, eso es una realidad Soy feliz en los brazos, eso es una realidad Soy feliz en los brazos, eso es una realidad Soy feliz en los brazos, eso es una realidad Eso es una realidad Soy feliz en los brazos Soy feliz en los brazos, eso es una realidad Yo soy feliz en los brazos, eso es una realidad Soy feliz en los brazos, eso es una realidad Soy feliz en los brazos, eso es una realidad Se trata muy bien Amor, no sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre De ti pero alegre, segura que no me quieres De ti pero alegre, segura que no me quieres De ti, de ti, de ti Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Así que en las manos, ¿quiere? Quise bien quererte 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 Yo sé que si aprendí, yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, libera Y me libera Libera Así fue, así fue Échale, Lesslie Órale Ahora sí, bien, ¿verdad? ¡Ojalá! 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 Bueno, 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 ah, bueno, 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 bueno ¡Gracias! ¡Yo los bendigo! ¡Vuelven a casa en paz! ¡Gracias! ¡Gracias! Y nunca me he negado nada Me lanzé a la mano Sin imaginar tormentas Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Audio jungle 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 ¡Gracias! Audiojungle 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 Jumbo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.